Bueno, yo he recordado que cuando nosotros tomamos posesión en junio ya del año pasado de 2018 nos encontramos a los sindicatos que estaban encerrados en la sede de la Secretaría General porque nadie les escuchaba, nadie les oía. En este año y tres meses hemos desarrollado distintos, y dentro de lo que el margen presupuestario nos permitía, hemos desarrollado distintos programas, programas en formación, programas en prevención también de agresiones, hemos hecho unas ofertas de empleo público importantes, 2.000 funcionarios en dos años, 1.000 de ellos no solamente han opositado ya, sino que ya han tomado posesión. Quiero decir, en ese sentido creo que estamos haciendo todo lo que podemos porque reconocemos el trabajo de los mismos y las necesidades del conjunto de instituciones penitenciarias. Respecto, también tenemos un protocolo, se ha modificado el protocolo para garantizar la seguridad, la seguridad física de los funcionarios y de las funcionarias. de prisiones, en este sentido de decir que siguen existiendo agresiones, y una agresión ya es mucho, pero el número de agresiones en los centros penitenciarios se ha reducido ostensiblemente. Eso es una realidad objetiva, pero a mí esto no es que me llene de satisfacción, que decir, mientras haya una agresión ya es suficiente para que la preocupación exista, pero vuelvo a decir, se han reducido. Y en cuanto a las pretensiones retributivas absolutamente legítimas, nosotros estamos dispuestos desde el primer momento a hablar, sabemos de su necesidad, quizás, pero estamos limitados por los márgenes presupuestarios. El bloqueo que se ha realizado al gobierno, al gobierno que el día 28 de abril la sociedad dijo que tenía que haber, un gobierno socialista, un gobierno progresista, pues nos lo han bloqueado desde las derechas, donde no había ninguna alternativa posible, y también la Unidas Podemos, como todos sabemos, en el momento en que tengamos un gobierno estable, un gobierno socialista, y podamos realmente tener unos presupuestos, pues en esos presupuestos podemos decir que las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones seguro que tienen algún reflejo. Bueno, mire, las cuestiones de seguridad lo que no hay que generar es alargo. Hay que ser un poco objetivos, proporcionales, a la hora de su valoración. Respecto a lo que se me indica, ya lo hemos referido previamente, tenemos una coordinación y cooperación importante, seria y firme con los Mossos de Escuadra. Yo creo que desde el último año, y desde las distintas actuaciones que han sido precisas o necesarias, y acontecimientos, se ha podido observar. Con lo cual, no llamemos a la alarma, ni al riesgo, ni al peligro, cuando, vuelvo a decir, tenemos una coordinación y una cooperación importante. En segundo lugar, nosotros actuamos bajo criterios objetivos de evaluación de los riesgos, para eso están nuestros operativos, nuestra policía, nuestra Guardia Civil, y vuelvo a decir, en coordinación con los Mossos, para establecer los medios precisos y necesarios para garantizar la seguridad y la libertad del conjunto de ciudadanos. Y no pongamos, quiero decir, nunca, como se dice, la venda antes de la herida. Seamos un poco serios y no alarmistas. Respecto al segundo de las cuestiones que me planteas, evidentemente cuestiones de seguridad, cuestiones judicializadas, como es el caso del terrorista y de jadistar. Dejemos que se desarrollen y que la conclusión de las investigaciones, lo sean en los términos que deben de ser, que no son otros, que en el apartado, en este caso, judicial. Gracias por ver el video.